Gracias, gracias por continuar con nosotros y vamos a traer a nuestro amigo y es parte de la familia, Giancarlo Canela. Giancarlo, Giancarlo, no habla mal de nadie, entonces lo pusimos a sudar ahí. Imagínate, ¿para qué? Tuviste que decir que tienen talento y que... Yo creo que ellos saben, ellos saben que se tienen que dedicar a otra cosa. Está bien, me alegro verte. Bien, pero igual, igual, igual. Siempre que llegas aquí nos encontramos, me dice, Remo, voy a hacer un video, está brutal, deja que tú veas la canción. Y yo, sí, sí, mete mano. Entonces yo corriendo por acá, tú por allá. Y de momento, escucho la canción al pasar la semana en radio, de momento empieza el video a correr y recibimos la llamada del amigo aquí y me dice, mano, ya estamos en número uno. Y se pega inmediatamente. Yo creo que he encontrado un estilo bien interesante en la música, mezclado con el reggae, no sé cómo que te va. Bueno, gracias, papi. O sea, nosotros, esto es un proceso. Yo definitivamente, estando de la mano que empecé cantando baladas como Amor, quédate, que fueron temas principales de shows y por ahí empecé. Pero yo iba de la mano de Rudy Pérez que producía eso y hacía eso. Pero cuando a mí me tocó hacer mi primer disco yo solo, yo decía, ¿Quién soy? Y empecé esa búsqueda y yo escucho reggae de toda mi vida y fusionar eso con elementos nuestros, elementos caribeños, elementos latinos, gracias a Dios nos ha... Ha pegado. Nos ha resultado. Y los videos son diferentes, son alegres, son interesantes. Que, por cierto, yo aprovecho, mi gente, que estoy delante de ustedes y que nos están viendo en casa, primer lugar donde Bajito fue número uno que pasó a ser mi primer disco, Diamante, en mi carrera, fue aquí en Puerto Rico y se los agradezco de corazón. Muchas gracias. De verdad. Yo sé que hoy había como, bueno, nosotros le decimos tapón, ¿verdad? La congestión de tránsito era grande con esto del equipo holístico. Medalla de oro. Felicidades a Mónica, felicidades a Puerto Rico. Yo lo subí, yo lo subí, yo lo subí a mis redes. Tú siempre estás pendiente a lo que pasa en nuestra isla, yo puedo dar fe de eso. Yo vi el mensaje de Fonsi en Instagram y también estábamos pendientes porque sabíamos que tenía grandes posibilidades de ganar la primera medalla de oro y sí, exactamente, la carrera. Bueno, pues yo no quiero pensar en eso ahora, pero yo, hablándote de eso, es que yo sabía que tus músicos venían para acá y de momento no llegaron con la congestión de tránsito. Ah, pero vamos a hacer una cosa, yo te puedo resolver para hacer algo ahí. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Nada, vamos a traerle este limán, mira, aquí yo tengo unos instrumentos, esto es para resolverlo, ¿ok? Gracias, mi vida. Sí, ella se va, ella se va, siéntate. Rápido va, rápido va, al ataque, o sea, galán al fin. Esto no es una novela para estar grajeándose aquí. Sí, ya iba. Sí, ay, ay. Y el Carlos y yo hicimos la primera entrevista para este programa, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. En mi carro. Lo hicimos en el carro, sorprendimos a una... A una muchacha. A una muchacha en la casa, claro que sorprendimos y la entrevista nunca fue. ¿Por qué? ¿No fue una memoria bonita? ¿Te acuerdas, no? Nos pusimos a hablar de nosotros mismos en nuestras vidas y se echó a la entrevista. Pero vamos allá, mira, aquí tengo, podemos hacer unos instrumentos. Necesito músicos, ¿hay aquí alguien que sepa de música? Alguien que sepa de música aquí, que vengan para acá los que sepan de música, que nos puedan ayudar. ¿Cómo está, maestro? Esto es un instrumento de viento. Eso es de viento, no. O esto es percutivo, ¿no? Espera, déjame ver. Esto se golpea contra el piso. Ajá, déjame ver. Aquí tengo otra dama que sabe de... Mira, mira, del fan club. Del fan club, mira. Ok. Vamos a ver por acá. Mira, tenemos... Ya, se puede subir esto aquí. Ok. Sí, es más fácil. Ok. Mira, coja lo que quieran aquí. Ustedes son músicos, qué sé yo. Ok. Venga, venga para acá, venga para acá. Ok. Venga para acá, venga para acá. Ok. Ok. Tiene su instrumento, ¿quieres cambiarlo? Ok. Tú ven para acá. ¿Para qué me invitan? Ok. Estamos ready. ¿Cuál vas a cantar? La que tú quieras cantar. Ok. O vamos a tirar un solito aquí primero. Este es el sencillo nuevo, mi gente. Ah, ¿descargamos? No, como tú quieras, sí. A ver, a ver, dice. A ver. Pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Si ustedes saben cómo me pongo cuando yo tomo, pa' que me invitan, pa' que me invitan. ¡Gracias a nuestros músicos extra! ¡Mira, me enteré! ¡Cabe, cabe! ¡Cabe! ¡Mira, me enteré que Giancarlo va a estar en vivo... ¡Oye! ¡En emo! Esto se cerró hoy, señores. En vivo Beach Concierto aquí en Puerto Rico el 22 de octubre y se va a formar. Va a ser un concierto único, concierto piscina, playa. Nos vamos a lanzar para la piscina con ropa, va a haber espuma, pistolas de agua, se va a armar. Nada, eso es lo que yo iba a decirle el 20... Yo te iba a dar, yo le iba a dar la sorpresa. El 22 de octubre en vivo Beach Club. Y bueno, ahí hay piscina, espuma, playa. Es la arena, el parís en traje de baño. Eso va a estar brutal. Y también va a estar en el concierto de... Yo no me quito. Y por supuesto que sí, mi gente, que esto es importantísimo. Y mira, yo sé que yo no vivo aquí, pero a veces yo he aprendido en la vida que hace falta una perspectiva de afuera, que no está tan golpeada ni saturada con los problemas cotidianos y que viene desde la perspectiva del amor. Y yo le tengo, se los digo de corazón, lo digo en todas partes, no porque esté aquí. Yo amo esta tierra con mi vida. Eso es cierto. Yo lo digo. Y estamos presentes el 27. No, 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 de corazón. El 27. Yo sé que la cosa se pone difícil, yo sé que la cosa se pone mala, pero no nos podemos quitar nunca, mi gente. Así que el 27 yo no me quito. Vamos a estar ahí con ustedes. Ya sabe, y ya ha caminado conmigo un cien muero de veces para llegar al hospital ocológico. Así que aquí está nuestro hermano. Este hombre merece una estatua. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío.